Una curiosa representación de la figura de Fidel confeccionada con semillas, jarras decorativas que portan el escudo de Bolivia, la reproducción del instrumento usado por los incas en el Perú para sumar, son parte de la muestra que inaugura este mes de agosto el Museo de las Artes Palacio Ferrer de Cienfuegos. Todos obsequios que recibiera el comandante en jefe coinciden en la Sala de Arte Popular. Seis conjuntos cuyo denominador común es la confección artesanal y su origen, la América Nuestra. Por su dedicación a la unidad latinoamericana, por todo lo que hizo y por cuanto a los recorridos que él hizo por esos lugares, fue amado mucho más y mucha entrega recibió allí. Y ahora él le pasa ese obsequio al pueblo a través de los museos y de las instituciones que lo exhiben. Conforma en la exhibición un tapete que en el XIV Festival en La Habana, promovido por él para las juventudes progresistas del mundo, le regalara la delegación argentina como muestra del arte de la provincia de Tucumán. También las copas de cristal con sus grados, presente por su 90 cumpleaños, y las esculturas de Don Quijote y su escudero, que evocan la primera decisión editorial del líder al triunfo de la revolución, poner al alcance del pueblo 100.000 ejemplares de la obra cervantina. Con ese tesón por educarnos, dijo que él entendía que el primer libro importante que cualquier cubano podía leerse, debía leerse, era el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Entonces, nos fue tremendamente hermoso poder exponerlo. Una pieza alegórica al espíritu soñador de quien fuera nombrado por muchos como el Quijote del siglo XX y que podrán rememorar en el aniversario 94 de su natalicio con esta exposición. Desde Cienfuegos, Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.